En la conmemoración del 90 aniversario del asesinato de Felipe Carrillo Puerto recordaron entre sus máximas que los ideales, las acciones y los recursos del gobierno solo son útiles cuando se complementan con los brazos que se ponen a trabajar. El evento en esta ocasión inició con una representación del fusilamiento de Carrillo Puerto con sus tres hermanos y nueve compañeros en el cementerio general con un cielo nublado y llovizna. Como cada año, la conmemoración concluyó con el pase de lista de los socialistas fusilados en el cementerio con Felipe Carrillo Puerto, que consiste en que por cada nombre de ellos que se mencionaba, los asistentes, en su mayoría funcionarios y políticos del PRI, respondían, asesinados por la reacción, y finalizó con la guardia de honor y ofrenda floral en su sepulcro. La información y las imágenes son de David Domínguez Maza.